hola amigos de youtube como están el día de hoy les voy a enseñar a cómo eliminar un fondo de una foto para eso vamos a hacer esta aplicación que se llama foto room vamos a abrirla como ven es esta aplicación que tenemos aquí entonces le damos comenzar desde la foto lo que va a hacer es abrir nuestra galería y desde aquí vamos a seleccionar una imagen ya puede ser esta tablet también alguien también una foto con algunas personas lo que va a usar esto usar la inteligencia artificial y nos va a dar exactamente el objeto que queremos que salga por ejemplo aquí tenemos este objeto que viene siendo en este caso una tablet como ven ahí está podemos enderezar la vamos a darle aquí en objeto vamos a doblarlo un poquito ok digamos que el objeto se recortó pero no se recortó correctamente entonces le damos en esta herramienta le damos dejamos eso así seleccionado le damos a siguiente y aquí tenemos de opción el color rojo es para borrar y el verde es para añadir o sea para añadir más cosas entonces aquí vamos a borrar deja ver si me deja acercar no en este caso déjame deshacer puedo borrar un poco más pegado de aquí como ven ahí me sale una lupa lo que yo puedo es ir haciendo un poco de borrado así y depende la foto que queramos borrarle entonces cuando hayamos terminado simplemente le damos al listo y como ven me llevé una gran parte pero si ustedes lo hacen con cuidado lo pueden hacer bien entonces le vamos a dar en guardar vamos a subirlo un poco hasta arriba como veo también me faltó algo de la parte de arriba vamos a borrarlo esto de aquí me faltó vamos a seleccionarlo para poderlo borrar fácilmente como ven ahí está borrado y le damos a listo como ven ahí se ha borrado sé que me comí una parte porque lo estoy haciendo algo rápido luego le damos aquí y lo tenemos vamos a darle a guardar en la galería sé que en la versión pro podemos quitar la marca de agua pero les voy a enseñar ahora cuando lo tengamos en la galería a cómo quitarle la marca de agua que entonces vamos a nuestra galería simplemente buscamos ahora la carpeta photo room entramos al álbum como ven ahí tenemos la marca de agua simplemente le vamos a dar en editar como saben nos va a salir la herramienta de recorte subimos un poco y le damos en guardar y como ven ahí hemos quitado lo que es la marca de agua y podemos utilizar esta imagen para otra cosa ya sea para ponerla a una imagen sobre imagen ya para hacer una miniatura de youtube si le digo es ideal hacerlo aquí en el teléfono ya que esto no permite ser más fácil así que esto es todo por este vídeo si tienes alguna duda coméntalo en los comentarios también no olvides suscribirte activar la campanita para que recibas más vídeos como estos así que yo me despido hasta un próximo vídeo adiós